Pese a no pasarla nada bien durante la última jornada de eliminatorias a Qatar 2022, los resultados terminaron favoreciendo a la selección mexicana, que este jueves logró escalar algunas posiciones en el ranking FIFA. Asimismo, el tri se convirtió en el combinado nacional de la CONCACAF mejor ubicado en la tabla, incluso por encima de similar de Estados Unidos. A través de web oficial, la FIFA anunció este jueves la lista de las mejores selecciones del mundo tras la más reciente fecha de eliminatorias, en donde llamó la atención la escalada de México, que ahora se ubica en la decimosegunda posición del ranking, esto después de los partidos que disputó contra Jamaica, Costa Rica y Panamá, y en los que además terminó invicto. Si bien es cierto que los dirigidos por Gerardo Martino no lograron convencer a sus aficionados, la verdad es que los resultados le sirvieron para superar al resto de selecciones de la CONCACAF. Canadá, por ejemplo, subió hasta siete posiciones para ubicarse en el trigésimo tercer escalón de la tabla, mientras que Costa Rica marcha en el lugar número 42. Como bien se recordará, la selección mexicana se encuentra en la tercera posición de las eliminatorias a Qatar 2022, donde solo es superada por Estados Unidos y Canadá. De cara a la próxima jornada, el Tri recibirá a los Yankees en el Estadio Azteca, para luego visitar a Honduras y terminar su camino al Mundial, en casa, contra la selección de El Salvador. ¿Qué fue lo que dejó Vidal, de ahora que viene de México, Ruki también? Es que es lo que deja ecos de todavía, la nezaca, como se dice, de lo acontecido allá en el estadio Azteca. ¿Qué me cuenta Vidal? Yo siento que quedamos complicados, esta fecha nos dejó complicados. Perdimos un colchón importantísimo que teníamos. Fíjate que antes de esta fecha nos veíamos como mínimos en el repechaje. Y el panorama ha cambiado, el panorama ha cambiado bien, bien drástico por el hecho de que no pudimos hacer la tarea de repente en Costa Rica. Creo que ahí es el tema, el no haber siquiera amarrado el empate ya, ¿no? Haber empatado ya que no pudimos meter goles, ni siquiera haber empatado. No lo hicimos, teníamos que haber ganado. O sea, cuando uno va a ver el juego y el dominio de Panamá en los dos de Costa Rica, te duele mucho que a un Costa Rica que en dos ocasiones lo dominaste, lo bailaste en un partido, en el otro también fuiste superior y que la sumatoria y lo que tú sacas de esos dos partidos, o sea, un solo punto, te deja ese sin sabor. Y yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Ahí es donde está el tema. Tenemos un punto, ahora la situación holgada que teníamos ya ganas holgada, a una situación complicada, que no tenemos, prácticamente no tenemos margen de error, ¿no? No tenemos margen de error. Yo digo que tenemos obligado a los tres partidos para no sufrir de espanto. Es la única. Decimos que no, pero Panamá domina su estilo, sí lo dominamos, ganando los tres partidos. Esa es la única forma de dominarlo por lo que no te das cuenta, a menos que el primer partido de Costa Rica que va a ser Costa Rica-Canadá. Digamos que ellos pierden ahí a tu, pero tienes ganado dura también. Claro, llegaría cuatro arriba a falta de seis, entonces ahí sí sabes que si ganas el último partido por lo menos vas a especificar. Y te da esa mala sensación que jugando bien, que en los tres partidos lo vemos bien, se puede decir, pero hay cosas puntuales. Falta de capacidad para definir, para marcar. Tema físico. Tema físico. Otra que también, y que aquí no es culpa del técnico, no tenemos la convocatoria que tiene México. Vidal, ¿es penal o no, Vidal? Mójate. Yo creo que no era penal, para mí no era penal, pero no se me acusaron de panameño. Y también, yo sé que se ve clara en la patada y alza, y alza. Esta es la toma que se ve en el penal. No, 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 no me parece. En diferentes tomas, esa misma toma desde otro ángulo, pareciera que se retoja. O sea, pareciera que no le toca. Y lo que sí es, claro, podemos ir al debate, y por eso, en esta oportunidad, yo digo que no puedo besar mucho con Miguel, que usa mucho el nacionalismo y el otro, pero yo, pero en esta oportunidad, yo estoy de acuerdo con Miguel, es una jugada para revisarla. Ahora, lo que sí es seguro también, la gente allá en el bar, ellos saben seguro de que era penal, pues ese es el tema del bar, pues. El bar allá, el bar, mira, el bar, sigue siendo humano. Totalmente. O sea, porque tú dices que trae esta tecnología para, pero el bar depende de la humanidad, de los árbitros que tienen que decir que eso fue penal, pero para medio mundo más no fue penal, pero los árbitros que tengan que decir que son humanos también, ellos dicen, no, fue penal. Pero, yo creo que el descontento principal, estamos claro que es un tema, al final, de apreciación. Pero, dado cómo se estaba llevando a cabo el partido, creo que si el árbitro al final dice, saben que sí es un penal, después de una revisión de bar, el descontento que tenemos no estuviera sucediendo porque vemos una revisión al final. O sea, el tema es, nunca el árbitro central fue realmente a revisar. Si hubiese revisado y al final dicta, es penal, no veo penal, aquí creo que la discusión hubiese un poco diferente. Es que el tema, el tema estaría ahí de que... Ustedes hay que utilizar el, el, no utilizar el árbitro. La revista está ahí, el protocolo lo cambia y dice que cada vez que hay una jugada que cantan penas, el árbitro tiene que verla, es otra cosa. Que fuera un automático, como pasa en otro deporte. Pero al no estar ese protocolo de que todo penal es revisado por el árbitro en cancha, anota la revista al otro. Al final queda dependiendo de la apreciación del árbitro. Claro, del que está arriba, del que está escondido y no viste y no viste. Vaya, pero el medio del mundo está apreciando que, hey, esto está difícil, hey, revísenla. Pero yo no, no, eso hay que revisar. O sea, Barton, Barton, si te fijas en su actuación de esfuerzo, Loreño, es así, polémico, un árbitro que nadie quiere en El Salvador, para mí es un tipo que le quedó grande en Azteca. En renovación de Cristian Sendaví, durante mi estadía en Ciudad de México pude investigar un poco el entorno, el entorno de la operación panameña de fútbol y me dicen que... Quítela, las imágenes. Quítela, las imágenes, que vaya algo como quita el Ruki dice. Un valor valioso, ¿no? Dale, gracias, Lucia, adelante. Estuve conversando viral, viral con el entorno de Walsham y tú eres muy viral a veces. Viral, Viral. Viral. Y en el entorno de Federación y me dicen, Ruki, cuando llegan ventanas de eliminatoria, las negociaciones se paralizan. Porque obviamente Tomás Cristian se dice, no, no queremos entorpecer y está netamente enfocado en eliminatoria. Pero me dicen que están caminando. Por lo menos están caminando, de un tipo de negociación. La operación sabe que Tomás Cristian Sendaví es un técnico cotizado. ¿Cómo no? Es que ya cuando se para la eliminatoria se retoma nuevamente. O sea, aquí pueden negociar negociando entonces. Digamos, hace dos días, tres días, no. Pero ya se acabó la eliminatoria y ya se retoma nuevamente. ¿Negociando me quedo o negociando me quedo? Una fuente. Negociando me quedo, viendo, mejorando las condiciones. O sea, estoy tomando en cuenta de que Tomás tiene que valer muchísimo más hoy que lo que valía cuando agarró Panamá. Para, te pregunto algo. ¿Esta triple fecha le baja la cotización o le sube la cotización? ¿Esta triple fecha se mantiene igual? Igual. Yo creo que sí se mantiene igual. Porque algo que sí es cierto, fíjate que Panamá deja una buena imagen en los tres partidos. Panamá pierde con México el miércoles, pero la imagen de Panamá sigue estando arriba. Y los Panamá todos son buenos. Y además, la prensa mexicana, quizá para pegarle a su selección o no, pero gran parte de la prensa mexicana destaca el juego de Panamá y se siente disgustada de que su equipo haya ganado con un penal dudoso, un penal polémico. Que sí, hay quienes dirán, sí, en verdad será penal, pero hay muchos que dicen eso. Pero es polémico, es polémico. Es como rebuscado. En verdad, yo lo que siento es como rebuscar. Entonces, que México gane rebuscado, lo decíamos antes de la previa, México por estructura, debía agarrar todos los países de Centroamérica y golearlo y demás. Y nos decíamos en el análisis, los cambios de México, ¿quiénes eran? Un partido de Sevilla, un partido de Sevilla. Un partido de Sevilla. Tuviéramos, quizá en otro lado, con todas esas facilidades que tiene. Pero tenemos, para cerrar lo que es el tema antagonal, que pensamos eran los mejores jugadores de la selección. El toque de cada uno. El toque de cada uno. Adelante. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores de Panamá en este paquete? Vamos, comencemos entonces. A ver. Si él sale la foto siempre arriba con alguien, anota que no sale en foto. Ahí me pasa que Fidel Escobar tuvo un buen desempeño en los tres partidos, en zona defensiva. Creo que la pasó muy bien. Aníbal Godoy, como el trabajador es tan consistente, a veces no lo ve. Porque juega, generalmente juega bien, pero lo pongo ahí. Y a Manotas, que poco hablamos de él, pero creo que cuando fue llamado Manotas entre los tres partidos más, Costa Rica, un poco, en México también, creo que tuvo un buen tema. Me hubiera podido ocultar a Eric Davis como una mención, no repita, pero son tres. A decir que estos son mis tres de la ronda del octagonal que me gustaron en cuanto a su desempeño en los tres partidos. Fidel, Godoy y Manotas Mejía en los encuentros. Faltan lo de él. Es lo que te diría que la zona, que fue la que de repente la creación, la llegada de la selección, de repente iba a deber a parte de los goles frente a Jamaica. Fueron decir que en ese partido la delantera tampoco apareció y los goles fueron de zona defensiva. Ariano, Eric Davis, fueron los que lograron. Dios mío, un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.